Queríamos anunciar este desarrollo que fue realizado también en tiempo récord por nuestros científicos en colaboración con el Ministerio de Salud, con el cual estamos trabajando estrechamente y que como veníamos anunciando, nos permite una detección del genoma del virus por un método similar a la PCR pero más rápido, que no requiere termocicladores, equipamiento complicado y que simplifica mucho la técnica de diagnóstico del virus. Este caso es directamente detección del genoma del virus, fue desarrollado por los investigadores del Instituto Milstein que es un instituto que depende del CONICET y de la Fundación Cazará, va a tener la capacidad de producción para poder distribuirlo en nuestro país. Aproximadamente estamos calculando que si todo va bien, podríamos tener alrededor de un mes alrededor de unos 150.000 kits, determinaciones, disculpen, 150.000 determinaciones. Un test que tiene características mejoradas con respecto a lo que es la operación cotidiana del control de la pandemia, porque es simple, es mucho más simple que el procedimiento actual, por lo tanto puede hacerlo gente con menos calificación y puede ser descentralizado de una manera más fácil, porque exige bastante menos, porque es claramente más rápido. Ustedes saben que el test del tiempo que llega al laboratorio, que además son laboratorios que tienen que tener una complejidad que este test no exige, pero de que llegan laboratorios, aún haciendo la descentralización que hemos hecho, demora entre 10 y 12 horas. Este test demora de hora a hora y cuarto. ¡Gracias! ¡Gracias!